Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy tenemos un tutorial más de nuestra serie de bordado, así que quédense con nosotros para aprender a bordar rosas con hilo. Esto va a estar muy bonito. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Manta o de preferencia algún tipo de tela de algodón, entretela o tricot, aros para bordar, pueden ser de madera o de plástico, cinta métrica, lápiz o algún tipo de greda o plumón para marcar la tela, de esos que se pueden quitar a veces con plancha, unas tijeras pequeñas, agujas, hilo en madeja o hilo perlé, el cual muchos le llaman hilo en bolita, y descosedor. Para hacer rosas bordadas, yo puedo usar cualquiera de estos dos tipos de hilo, el hilo en madeja o el hilo perlé. Funciona igual con cualquiera de los dos. Con el hilo en madeja, tal vez me tarda un poquito menos, porque está como más abierto, y el hilo perlé es como más finita la hebra. Y voy a hacer una aguja que tenga el ojo lo suficientemente grande para que entre cualquiera de los dos hilos. Yo lo voy a hacer con perlé, porque me gusta más bordar con ese hilo, pero pueden usar el que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, voy a tomar el hilo rojo. Voy a usar mi aguja. Y yo puedo poner mi hilo sencillo o mi hilo doble. Cuando nosotros somos principiantes para hacer este tipo de rosas, para que realmente nos queden circulares, lo mejor es trazar primero con lápiz un círculo para no irnos chuecos. Entonces, voy a hacer aquí una medio grande para que ustedes vean cómo queda. O sea, normalmente en un bordado pueden ser de ese tamaño, pero también hay quien hace unas mini rositirris chiquititas, ¿no? Entonces, tomo mi hilo y yo voy a hacer una estrella, digamos, como un asterisco más bien, de cinco puntos. Podría ser uno de siete puntos, pero tiene que ser número impar, porque si no, no me va a quedar mi bordado, ¿ok? Pico al centro. Ahí está. Trazo la segunda. Pico al centro. Trazo la tercera. Ahí está. Pico al centro. Pico al centro. Voy a hacer la cuarta. Y la quinta. Entonces, ahí me quedó mi asterisco. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, ahora yo voy a picar, pero no exactamente de donde metí la aguja al final, será un poquito más al lado. Saco mi hilo y voy a ir pasando el hilo por arriba de uno, por abajo de otro, por arriba de uno, por abajo del otro, de manera concéntrica, hasta llegar a la orilla y que ya no se vean estas esquinitas. Entonces, aquí, paso por abajo, sin agarrar la tela. Aquí no voy a agarrar la tela en ningún momento. Paso por abajo de la primera, por arriba de la segunda, por abajo de la tercera. Voy apretando por arriba de la cuarta, por abajo de la quinta. Y doy mi segunda vuelta. Entonces, si aquí pasé por abajo, la segunda vuelta paso por arriba y así en cada vuelta. ¿No? El chiste es que el hilo se vaya atorando y va a ir haciendo la forma de nuestra flor. Si ustedes no hacen número impar de estrellita, no pasa eso porque siempre va a pasar el de arriba por arriba y el de abajo por abajo. Entonces, por eso tiene que ser impar. Si se fijan, esta es la cosa más fácil del mundo. Esto además está como muy de modita, como en Instagram y en Pinterest. Como que todo mundo está poniendo este tipo de rosas en sus bordados. Y es una cosa sencillísima. Y lo único importante es que ya no se vea el hilo con el que yo hice el asterisco porque entonces se ve de mala calidad nuestro bordado. Y hay gente que hace como el centro de la rosa más clarito y lo de afuera más oscuro. Eso también se ve muy bonito. Aquí paso mi hilo hacia abajo y entonces aquí remato. Yo hago remate triple. Me queda un nudote, pero prefiero eso porque así no se me deshace. Y ahora voy a hacer una más pequeñita con el otro tipo de hilo para que vean que es como de volada. Aunque a mí no me gusta tanto el hilo en madeja, de verdad, pero ya es al gusto de cada quien. Y en este caso lo voy a poner sencillo, no doble. Como este es súper chiquiringuis, lo voy a terminar bien rápido. Vuelvo a hacer mi asterisco de cinco picos. ¡Gracias! Ahí está y vuelvo a picar al centro y voy a empezar a pasarlo por arriba, por abajo, por arriba, por abajo como le hice con mi otra rosa y aquí les digo que, o sea va a ser muy rápido porque está muy chiquita esta rosita, aquí lo pasé por abajo, la siguiente por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. ¿Ven cómo está de volada? Como les decía, lo importante es que no se vea el hilo de abajo. ¿Ven cómo cada hilo da una textura diferente? El perlé es justo, es más aperlado, más atinadito y el otro es más opaco, los dos se ven muy lindos. Paso mi hilo para atrás y remato. Y ven qué fácil es y qué bonito se ve. Esto puede enriquecer mucho sus bordados y lo pueden combinar con otras puntadas y queda hermoso. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado mucho. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, no les cuesta nada. Se suscriban a nuestro canal, tenemos más de 80 tutoriales muy buenos e interesantes. Y si tienen algún comentario específico o quieren más información acerca de algún tema, aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos a bordar con Shakira.